¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 de primera división y Junior más corrido del preferente de segunda división es para los equipos que se delitan a la pista central ¡Gracias! 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 Y vamos con el cuarto clasificado de la teoría junior femenino precedente de primera división, el título 64 de Reggio Santa Zama. ¡Vamos! 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 Y vamos, con esta ceremonia de entrega de premios, vamos por la categoría junior más conmigo precedente de segunda división. Y vamos, en este caso, con los cuantos clasificados, números de Rivas C. ¡Gracias! 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 En el primer lugar, con la penalea de la excel, tenteros clasificados, ¡Muy bienvenido a este pizarro de Tampu, saluda! ¡Muy bienvenido a este pizarro! 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 ¡Muy bienvenido a este pizarro!